¿Qué es la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? Yo quisiera ilustrar el estado del proceso de paz con dos hechos recientes. El primero, la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que crea una misión especial de verificación para Colombia, resolución que fue aprobada hace tan solo cuatro días, el lunes de esta semana, de una manera absolutamente inusual. Fue aprobada por unanimidad, fue copatrocinada por todos los países del Consejo, algo que al parecer solamente ha ocurrido 14 veces en la historia del Consejo. Fue además una resolución que fue aprobada respondiendo a un pedido tanto del gobierno como de las FARC y que se hizo de manera muy rápida en tan solo seis días. Lo que yo creo que ilustra tanto la madurez que ha alcanzado el proceso como tal vez también la necesidad de tener en este mundo tan convulsionado una noticia tan buena como sería el fin de una guerra de 50 años. El segundo hecho, para mí aún más importante, fue el acuerdo sobre víctimas al que llegamos con las FARC el pasado mes de diciembre, el 15 de diciembre, luego de haber oído miles, más de 3.000 víctimas en foros en Colombia, de haber recibido a 60 víctimas que hablaron directamente ante la mesa de negociación en la Habana. Lo que ahí logramos estableciendo lo que hemos llamado un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición es algo que yo creo que nunca se ha hecho en una transición y mucho menos en una mesa de negociación entre un gobierno y una guerrilla. un sistema que pretende enfrentar el legado de violaciones que nos deja 50 años de conflicto, cumplir con unos objetivos muy claros de rendición de cuentas, establecimiento de responsabilidades, de satisfacción precisamente de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación de la mejor manera y tal vez ante todo cumplir con el gran objetivo de no repetición de violaciones a las víctimas y no repetición de la violencia en general. ¿Cómo pretende hacer eso este sistema? Lo pretende hacer con una combinación de mecanismos judiciales, para ello se establece una nueva jurisdicción especial y un nuevo tribunal especial para el fin del conflicto, una combinación de mecanismos judiciales con mecanismos no judiciales como la creación de una comisión de la verdad, como la creación de una unidad especial de búsqueda de personas desaparecidas en el contexto del conflicto y como el establecimiento de nuevas medidas de reparación además de las ya bastante ambiciosas que ha puesto en marcha el gobierno. Todo esto lo hicimos siguiendo los parámetros internacionales, observando nuestras obligaciones internacionales, leyendo muy detenidamente los documentos más relevantes como el documento fundacional, diría yo, de la justicia transicional que es el informe del Secretario General de Naciones Unidas del año 2004 sobre ese tema, las recomendaciones del relator especial de Naciones Unidas para la justicia transicional y yo creo que lo que ha resultado de ahí es algo realmente único, el hecho que un gobierno y una guerrilla acepten reconocer cada quien en lo que le corresponde su responsabilidad por hechos ocurridos en el conflicto, acepten acudir a una nueva jurisdicción, a una comisión de la verdad, poner en marcha medidas de reparación, yo pregunto eso, en qué otro conflicto, en qué otra negociación ha ocurrido y yo creo que en ninguna otra parte. Todo esto, estos dos ejemplos que muestran lo que he llamado la madurez del proceso, son el resultado, creo yo, en primer lugar, del liderazgo que ha ejercido el presidente Santos que desde el año 2010 tomó la decisión histórica de mover el país hacia la paz, reconoció que este era el momento de acabar con el conflicto, habría que decir lo mismo del comandante y los miembros del Secretario de las FARC que también tomaron esa decisión. Segundo, creo que es el resultado de un método de trabajo muy riguroso que hemos establecido en La Habana que implicó seis meses de conversaciones confidenciales secretas en el año 2012 que terminamos con la firma de un acuerdo marco que se llama el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto firmado el 26 de agosto de 2012 en La Habana que es una especie de hoja de ruta que hemos venido desarrollando estos años y trabajando con mucha intensidad tanto el gobierno como las FARC. Y yo creo, sobre todo, que todo esto es el resultado de una visión que se ha construido, una visión que yo diría que hoy es una visión compartida sobre la terminación del conflicto en Colombia que implica reconocer que, por supuesto, para que haya un fin del conflicto debe haber un desarme y una reincorporación a la vida civil creíble de la guerrilla de las FARC pero que ese desarme y esa reincorporación si bien son una condición absolutamente necesaria para la paz sin ello no habrá paz, ni habrá fin del conflicto y sin ello habríamos o habremos fracasado en esta negociación sin embargo no es una condición suficiente para consolidar el fin del conflicto y para construir la paz. Tenemos que atacar los factores que han facilitado la continuación del conflicto y la violencia en Colombia con diferentes tipos de medidas que tal vez muchos de ustedes conocen para eso llegamos a acuerdos sobre desarrollo rural para crear oportunidades en el campo e integrar los territorios acuerdos sobre participación política para hacer más efectivos entre otras cosas los espacios de participación ciudadana y dar mayores garantías a la oposición política para eso llegamos a acuerdos sobre el tema de las drogas para sacar ese problema tan terrible que es la economía ilícita de la coca que empobrece a los campesinos de nuestros territorios y sobre todo para ello llegamos al acuerdo que describí sobre víctimas. Tenemos entonces ya cuatro acuerdos y de los seis puntos que contiene el acuerdo general. ¿Qué falta en este momento? Faltan realmente los procedimientos para el fin mismo del conflicto y esto tiene, diría yo, la estructura de un trato clásico. Por una parte, las FARC, como ya dije, deben dejar las armas de una manera ágil y creíble, creíble sobre todo para los colombianos y por la otra, el gobierno debe, nosotros el gobierno debemos dar todas las garantías de seguridad necesarias para esa transición, facilitar la transición política de las FARC hacia un nuevo partido político y la reincorporación social y económica de sus combatientes. ¿Todo esto para qué? Para podernos dar la tarea esencial que es la construcción de la paz en los territorios. Yo he dicho muchas veces que el verdadero proceso de paz en Colombia comienza con la firma de un acuerdo en La Habana, no termina porque la tarea real de la paz la tenemos que cumplir, es en las regiones de Colombia con una implementación que tendrá un enfoque territorial que será sobre la base de una fuerte participación de la sociedad, de las comunidades en esos programas, en esa construcción de paz, en un concepto que hemos llamado de paz territorial que en otra ocasión y con más tiempo, con gusto, explicaré. Para terminar, ¿qué puede hacer a nuestro juicio la comunidad internacional y en particular la Unión Europea que tanto nos ha acompañado en este proceso? Yo creo que son dos grandes cosas, dos grandes temas. Uno, pues evidentemente todo el apoyo que podamos recibir para la implementación de unos acuerdos que si bien responden a una agenda muy precisa, son a la vez acuerdos muy ambiciosos de desarrollo rural, de desarrollo alternativo en el caso de los cultivos ilícitos, de justicia transicional, de reincorporación. Yo aprovecho además para, saludando a nuestro querido Edmund Gilmore que está presente hoy, hacer algunas recomendaciones frente a la cooperación. Sería muy importante que la cooperación europea tenga la mayor coordinación posible, coordinación también con las instituciones colombianas para que al final lo que encontremos sea unas instituciones más fuertes en el territorio, un Estado más fuerte y no solamente una serie de agencias internacionales trabajando en los territorios, pero sin coherencia y con la posibilidad de que no haya resultados de larga duración. Por otra parte, seguirá siendo supremamente importante el acompañamiento de ustedes. mencioné como uno de los factores críticos para al final las garantías. Las garantías incluyen el acompañamiento internacional, acompañamiento probablemente a la implementación de muchos de estos acuerdos, pero también, como lo vimos en el Consejo de Seguridad y como lo vimos en la resolución del Parlamento Europeo, el acompañamiento político a lo que yo creo que será una gran noticia para el mundo, para Europa este año, una de las mejores noticias en años recientes para América Latina y sin duda la mejor noticia para varias generaciones de colombianos como sería el fin de un conflicto de 50 años. La primera pregunta sobre justicia, impunidad y participación política toca un tema realmente central y complejo de este proceso. Tiene toda la razón el eurodiputado cuando dice que en este acuerdo logramos asegurar que no hubiera impunidad. Ya dije algunas palabras al respecto, pero señalo dos cosas más. Primero, nunca había ocurrido en un proceso de paz que una guerra Rilla esté de acuerdo en someterse a un tribunal que debe juzgar los crímenes internacionales. De manera que ese estándar, hablando de corte penal internacional, se ha cumplido. Pero además, como ya mencioné, la combinación de todos estos mecanismos tanto judiciales como extrajudiciales estamos convencidos nosotros garantiza la máxima satisfacción posible de derechos de víctimas al término de una guerra tan larga. La pregunta entonces es, que es la que hizo el diputado con mucha inteligencia, bueno, y esto, ¿cómo se combina con la participación política? Porque también una condición necesaria para que el proceso tenga éxito es facilitar la transición de las armas a la política. ahí tendremos que estudiar este tema con mucho cuidado porque por una parte evidentemente sin esa transición política pues no será posible la paz, pero a la vez las sanciones que se deriven de esta jurisdicción tienen que tener un contenido real, tienen que ser creíbles, diré una palabra sobre esto más adelante. Y solo puedo decir que es un tema en el que seguimos trabajando donde encontrar el equilibrio correcto entre estas dos necesidades de asegurar que se cumplen sanciones pero que también que se transita la política. Sobre las preguntas de nuestro querido amigo el diputado Howitt, primero sobre la opinión política colombiana pues es bien sabido que Colombia es una democracia muy vigorosa de mucho debate, ha habido sin duda una importante polarización política pero yo creo que cada vez menos. Si ustedes se toman el trabajo de ver las reacciones en Colombia por ejemplo a la resolución del Consejo de Seguridad encontrarán que casi no hay voces disonantes de manera que en la medida en que se acerca como esperamos el fin del conflicto sin que el gobierno diga que tenemos que promover opiniones lo que llamamos acá el organismo es decir que no haya diferencia que no haya disensión pues por supuesto que todo debate es bienvenido pero en general mi impresión es que ese duro debate de polarización que hemos tenido estos años ha venido disminuyendo. Frente a la pregunta de las garantías de seguridad y que podría ser la Unión Europea el Parlamento en particular yo creo que varias cosas por una parte los retos que enfrentamos frente a estas llamadas bandas criminales que han mencionado varios de ustedes pues son retos que ante todo son retos de la justicia porque estas bandas como su nombre indica son organizaciones de crimen organizado entonces todo lo que se puede hacer en materia de lucha contra el crimen organizado varios países de Europa pues nosotros por supuesto pero varios países de Europa han enfrentado fenómenos similares Italia notoriamente España en parte también toda esta experiencia europea de lucha contra el crimen organizado va a ser muy útil para nosotros por otra parte a nuestro juicio la seguridad no depende solamente de desarticular organizaciones mafiosas o de establecer esquemas de seguridad sino de dar también garantías de tipo político y yo creo que todo el acompañamiento político que se pueda dar incluso el acompañamiento en Colombia va a contribuir a ese clima de seguridad la siguiente pregunta que comenzaba mencionando el papel de Cuba yo quiero aquí resaltar el papel realmente extraordinario que ha cumplido la República de Cuba el profesionalismo con el que han acompañado el proceso la cantidad de recursos que han puesto a nuestra disposición en una situación que no es una situación de abundancia nosotros realmente estamos muy agradecidos con Cuba como lo estamos también con el Reino de Noruega la pregunta era si creíamos que iba a haber un total desarme de las FARC dado esa presencia tan fuerte del narcotráfico históricamente en Colombia del crimen organizado en particular yo diría lo siguiente la evidencia que tenemos de la Habana es de un fuerte mando y control por parte de la dirigencia de las FARC sobre sus hombres las FARC desde el año pasado viene observando un cese al fuego unilateral y aparte de un incidente grave que hubo el mes de mayo encontramos que su organización está cumpliendo esas órdenes y de manera que yo tengo bastante confianza en la capacidad de las FARC como organización militar que es de asegurar la disciplina de sus filas pero no somos ingenuos y somos conscientes de los riesgos que existen preguntaba otro diputado sobre el problema de las llamadas bandas criminales y decía que los asesinatos de defensores estaban en un punto alto yo quiero comenzar diciendo lo siguiente en primer lugar los homicidios en Colombia están en su punto más bajo en 37 años realmente estamos en los mismos niveles en los que estábamos antes de comenzar la obra de violencia asociada con el conflicto y con la violencia del narcotráfico es cierto que ha habido amenazas a defensores es cierto que ha habido amenazas a reclamantes de tierras hay una cierta disputa frente a cuál es el número lo que sí puedo decir es que tomamos todo eso muy seriamente y también que no es conveniente asociar estas nuevas organizaciones a los grupos paramilitares contra insurgentes de los años 90 y 2000 que se desmovilizaron en el 2006 no estamos ante un fenómeno de contrainsurgencia estamos ante un fenómeno realmente puramente criminal que tiene aspiraciones sin duda de control territorial pero que funciona de otra manera tiene muchos tipos de relaciones incluso con algunos frentes de las mismas FARC pero somos conscientes que es una amenaza muy seria en el territorio y estamos elaborando diferentes medidas para asegurar o acelerar su desarticulación en lo que viene trabajando con bastante éxito la policía nacional yo estuve ayer justamente en una reunión muy seria con la fiscalía sobre este tema hoy hay otra pero es un reto y por eso vuelvo a mencionar el posible apoyo europeo en la lucha contra el crimen organizado preguntaba el siguiente diputado sobre la participación de la sociedad civil yo quiero decir lo siguiente en primer lugar nos dimos a la tarea de organizar en Colombia por cada punto del acuerdo le pedimos a las Naciones Unidas y a la Universidad Nacional que es la universidad pública más importante de Colombia que organizaran unos grandes foros sobre los temas que íbamos a tratar cosa que hicieron foros con personas que venían de todo el país con más de mil, mil, quinientas personas sobre los diferentes temas el tema agrario el tema político en algunos casos como el tema de las drogas se organizaron foros en las regiones donde está el problema como ya mencioné en el caso de las víctimas se hicieron muchos foros en Colombia por Naciones Unidas y la Universidad Nacional y recogieron las propuestas y los testimonios directos de la sociedad lo que alimentó de una manera muy importante y se lo sigue haciendo el debate en la mesa de conversaciones en La Habana y en cuanto a las mujeres quiero recordar como lo dijo el mismo Parlamento cosa que agradezco que creamos una subcomisión de género para asegurarnos que todos los acuerdos tuvieron una perspectiva de género y en ese marco han sido invitadas no pocas expertas en su mayoría mujeres para tratar el tema de mujer y para revisar que los acuerdos realmente correspondan a ese enfoque de género pero todo lo que he dicho en esta materia yo creo que de todas maneras no es suficiente porque a mi juicio el principal papel de la mujer va a ser el papel que cumpla en la construcción de la paz es algo que se ha probado en muchas partes del mundo la importancia del liderazgo de las mujeres de las madres cabezas de familia en los programas de construcción de paz y eso es lo que esperamos hacer en cuanto al ELN el gobierno mantiene como ese público conocimiento un proceso que parece un poco paralógico llamarlo de carácter confidencial pero aún es de carácter confidencial que está a portas de terminar y estamos aspirando que esa fase concluya para pasar a una fase pública como lo hicimos en el caso de las FARC estamos muy cerca de ello en cuanto a los desplazados quisiera decir en primer lugar había una preocupación por sus tierras una de las medidas más interesantes que acordamos en esta materia en La Habana fue la puesta en marcha de un nuevo catastro en todas las zonas rurales de Colombia para aclarar qué es de quién y proteger los derechos de propiedad y yo creo que esta medida va a ser supremamente importante para asegurar esos derechos de los desplazados además de la política que ya tiene en marcha el gobierno de restitución de tierras en medio del conflicto que es difícil pero que a la vez hay que creo yo que celebrar en materia de catastro valga la verdad perdón valga el punto es un tema en el que yo creo que y sé que en pocos países europeos varios recuerdo a Francia recuerdo a Suecia nos han ofrecido su apoyo y yo creo que será muy bienvenido en la misma dirección acordamos en La Habana todo un programa de retornos acompañados de los desplazados luego de la firma del acuerdo final nosotros creemos que si cambian las condiciones de seguridad como deben cambiar en no pocas regiones gracias al acuerdo podemos poner en marcha procesos mucho más ambiciosos de retorno ya se han dado ya se han dado procesos de este tipo en Colombia importantes sobre todo en el departamento de Antioquia pero esto se puede hacer a una escala mucho mayor las dos últimas preguntas una era sobre la corte final internacional unas afirmaciones del vicefiscal Stewart en Colombia sobre los principales responsables yo casualmente justamente esa semana estaba hablando con la fiscal Benzuda en la Haya lo que dice el vicefiscal es así el enfoque que tiene el sistema transicional que hemos construido es un enfoque que privilegia la investigación de los casos más graves y representativos y sobre el tema de la pena privativa pues nuestro fiscal nuestro querido fiscal Montialegre estaba expresando su opinión personal lo que acordamos en La Habana es que ahora lo que hemos llamado penas de restricción efectiva de la libertad que no será una restricción en un establecimiento carcelario yo creo que es más o menos obvio que ninguna guerrilla firma un acuerdo para terminar en una cárcel pero sin embargo si habrá una restricción clara de derechos y libertades con un sistema de monitoreo y respondiendo a jueces en un tribunal que tenemos que establecer por último la pregunta sobre los combatientes de las FARC qué es lo que va a ocurrir yo agradezco esa pregunta porque es un tema que estamos discutiendo en este momento en La Habana y en el que tenemos que innovar Colombia tiene una larguísima experiencia en programas de reincorporación tenemos una agencia supremamente competente que ha trabajado este tema que se llama la agencia colombiana de reincorporación pero en este caso de las FARC por el carácter territorial y el gran despliegue que tiene las FARC en Colombia tenemos que pensar en esquemas novedosos esquemas que tengan un carácter más colectivo y que aseguren la seguridad de estas personas en su proceso de reincorporación yo creo nuevamente y con eso termino agradeciéndoles a ustedes todo su interés y su paciencia que aquí hay un campo de acción importante también para la cooperación europea no solamente apoyando proyectos técnicos en el terreno como lo vienen haciendo en el caso de las víctimas y espero que lo continúen haciendo sino también acompañando el proceso que estará junto con el proceso de integración territorial y desarrollo del campo que está en el corazón de estos acuerdos que es la transición política de una guerrilla en armas a un movimiento político y yo creo que en este campo es bastante lo que pueden hacer varios países europeos sus fundaciones que tanta experiencia han adquirido en asesorar la creación de nuevos partidos la instrucción en valores democráticos etcétera etcétera nuevamente les agradezco mucho a todos su atención esperamos en un futuro próximo poder hablarles de manera directa y no de esta manera un poco incómoda para ustedes por internet pero de verdad yo celebro mucho este interés del Parlamento Europeo resalto como dijeron varios de ustedes el carácter inédito de esa resolución que han pasado sobre el proceso y esperamos poder seguir contando con su apoyo en esta fase siguiente de implementación que como ya lo dije realmente es la fase crucial para la construcción de la paz muchas gracias de la paz Gracias.